la historia se escribió así 11 de noviembre de 1946 la voz del yuna presenta a macario y felipa un día como hoy en 1946 salió al aire por primera vez el programa radial romance campesino protagonizado por antonia colón felipa y luis mercedes michez macario conocidos como la familia mala punta o más sencillamente como macario y felipa el programa se ganó rápidamente el respaldo total de la población que disfrutaba día a día de sus actuaciones llenos del más puro humor vernáculo el programa se mantuvo en el aire por la voz dominicana hasta el año de 1961 y el elenco original lo integraban además de los citados josé antonio esteves bartolo juan antonio cruz celeto rosita salavín maruca y maría rosa almanzar siria quita quienes comenzaron el programa macario y felipa un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así no 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 no